Radio Vivencias Musicales, la radio de los salvadoreños en el exterior. Como el Salvador no hay dos benditas tierras, apoyando lo nuestro. Con Rodolfo Aguirre. Esta es su orquesta San Vicente para todo el Salvador. La farándula salvadoreña está de luto, porque falleció el maestro Tito Flores. Debido a causas naturales, a sus 79 años, el reconocido músico salvadoreño Tito Flores falleció este 2 de septiembre, según informó la Orquesta San Vicente en su página de Facebook. El músico fue propietario de la Orquesta San Vicente y exdirector musical de la Orquesta Internacional de los Hermanos Flores. Su orquesta San Vicente seguirá su legado artístico bajo la dirección de su esposa e hijos y será dirigida por su primogénito, Denis Flores, cargo que asumieron desde hace 7 años, cuando Don Tito Flores comenzó a tener problemas con su salud. Sus restos mortales serán velados esta noche en capillas memorables y este sábado será trasladado a su casa en San Vicente, donde posteriormente será sepultado en el Cementerio Santa Fe, como fue su voluntad en vida. Con más de 6 décadas de carrera artística, el aclamado músico salvadoreño Ernesto Alejandro Rodríguez Flores, mejor conocido como Tito Flores, no dice adiós, pero deja un legado de mucha música. Soy salvadoreño, la pregonera, la computadora y muchos éxitos más. Descanse en paz, maestro Tito Flores. Apoyando lo nuestro, el programa de los artistas salvadoreños. Te acompaña Rodolfo Aguirre. Tengo vacaciones, voy para mi tierra.